En esta última semana, el ministro de Ciencia y Tecnología de la provincia de Córdoba, Pablo de Chiara, visitó la firma SumaBio. Esto se da en el marco del establecimiento de vínculos con empresas biotecnológicas. Vemos el informe. Estamos muy, muy contentos. Para mí es un placer enorme que nos visite hoy el ministro. Es la visita más importante que hemos tenido acá en nuestra planta. Y todo arrancó con la Biohackathon, en la que participamos hace unas semanas atrás. Entramos en contacto con el ministerio, empezamos a hacer algunas cosas, algunos proyectos. Y bueno, eso derivó en el interés de parte de gente del ministerio, que atrajo al ministro a esta visita de hoy. El gusto para mí es poder visitarlos. Nosotros tuvimos el primer punto de contacto con el Biohackathon, que fue un espacio que hemos generado de innovación abierta. Y que de alguna manera permitió que las pymes cordobesas pudieran aprovechar mucho del talento que hay en nuestra provincia. Y conocer esta empresa, que primero que nada genera estos bioinsumos. Y que además contribuye a un hecho tan importante como es la economía circular. Como esto del aprovechamiento de los subproductos que se generan en el campo, en las industrias. Y que además tienen una política en la que recuperan todo el residuo que ellos mismos generan para los productores. La verdad que es un gusto muy grande porque suma estos valores que nosotros venimos trabajando desde el ministerio, desde el gobierno de la provincia de Córdoba, desde el gabinete productivo. Que tiene que ver con esto de ser más sustentable, tener una producción más armónica. Una producción que esté mucho más alineada con los objetivos de desarrollo sostenible. Tenemos ejemplos de chicos que están trabajando en el laboratorio de IMAXD, que vienen del PIL o del PIP o del PPP. Y la verdad eso nos llena de orgullo. Felicitamos y agradecemos a la empresa que se haya sumado a esas iniciativas. Que hayan aprovechado ese talento y que hoy es empleo genuino que se ha generado en la provincia. Y que está asociado a la biotecnología que es un eje importantísimo que llevamos adelante del ministerio y del gobierno. Para mí la cuestión colaborativa y la investigación abierta me parece que son pilares para este tipo de empresas. Y que entendiendo ese concepto después empiezan a fluir un montón de proyectos. También trabajamos con la Facultad de Ciencias Químicas. Y esto que comentaba recién el ministro, estas herramientas que genera el gobierno, me parece que son para las empresas fantásticas. Pero también son herramientas muy buenas para los jóvenes profesionales que están sin ninguna experiencia. Que no los toman por ahí en ningún lugar porque no tienen experiencia. Y poder tener esta oportunidad de ingresar a una empresa donde uno los va conociendo. Estas son empresas de la economía del conocimiento, la economía que viene. También obviamente en nuestra provincia tenemos vigente nuestra ley de promoción para la industria de la economía del conocimiento. Los cuales vamos a trabajar para que esta empresa también ingrese. Y también vincularse con otros organismos como por ejemplo nuestro CEPROCORRE. Recién estuvimos hablando que el CEPROCORRE es un laboratorio de biotecnología público. Y que de alguna manera lo que busca es asociarse con las empresas para que las empresas pymes crezcan. Y aportarle conocimiento a partir de eso. Que Córdoba tiene un gran potencial en esto de la biotecnología. Y estamos sumamente enfocados en eso también. Con la creación de nuestro clúster de biotecnología. Que ya estamos en los momentos finales de su lanzamiento. ¡Suscríbete al canal!